Que aquí la gente me está diciendo que aquí hay jugadores muy rotos Pongan todos, te sale el Dibu Al que le salga el Dibu Martínez Ey, me puedo burlar de ti en tu cara, ¿cierto amigo? Han salido como 20 mil Saint Maximin Sí, pero este es especial Me he puesto a analizar todas las cartas Sí, 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 de verdad, eh Me he puesto a analizar todas las cartas de Saint Maximin Y este es el único que tiene doble toque Por fin Así te lo digo, eh En toda mi jodida vida no he visto ningún pack opening como este Vamos, Grilish Grilish, chicos Grilish Saint Maximin Mega GG, eh Benzema o Grilish, amigo No, no Último intento Para que me salga Benzema o Grilish Liga inglesa, liga española o liga italiana Uno de esos tres, chicos Liga inglesa, liga española o liga italiana Liga inglesa, liga española o liga italiana Leóxen Así se hace Así se No 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 Se me olvidaba que estaba leguando a dos Dibu titular o nos va Necesitamos tener la charla Que la intención es ascender a primera división ¿Sabes? Si metemos al Dibu no sabemos qué cosas puedan pasar Con él llegas al top 100 ahora sí No entiendo Miren esa formación, hermano Oh, Dios, la defensa Pelotazo FC Nos comimos al Dibu Lo estaban regalando ¿En serio? ¿Regalaron a todos al Dibu Martínez? Ey, Hummings Sonia, déjame en paz, hermano Ojo Ojo Míralo Se viene el gol El Lewandowski El Lewandowski ¿Quién conoce a Benzema? Y ustedes hablando mal de Lewandowski Voy a intentar regatear un poco más con Saint Maximin Bien No, me jodas Chicos, que no nos No, no, no Que no nos disparen ninguna sola vez el rival Porque estamos en problemas Tenemos al Dibu ¿Qué es esto? ¿El día opuesto? Amigo, el Dibu modo mundial El Dibu El Dibu modo mundial Para los que hablaban mal del Dibu Martínez Oh, madre santa Bueno ¡Tiene mal rol! ¿Quién va el rol? ¡De Neymar! El mejor Saint Maximin Que ha salido hasta la fecha Saint Maximin literalmente va a estar rotísimo Literalmente Es la gran sorpresa de esta semana Sí, míralo ¡Y Maximin! ¡Pumba! ¡Vamos, chat! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, mira, mira! Chicos, yo también podía celebrar así Pero me lastimé la rodilla Por favor, confíen un poco más en el fútbol tequila ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira la velocidad! ¡Pumba! ¡La velocidad! ¡Pumba! Lewandowski Sí Sí Messi ¡Uy, tremendo pase de espaldas de Kaká! ¡Oh, bueno, bueno, Kaká! ¡Bueno, Kaká! El padre Kaká está en modo prime Chicos Mi vida ha cambiado Desde que usé al Dibu Martínez Es por eso, hermano Es para ser el juego más equilibrado Chicos, por el amor de Dios No me digan que no sabían esa respuesta Bueno, 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 bueno ¡Dibu! ¡Dibu! Jugó de qué Y yo todavía diciendo jugó de delantero ¡Hugo Sánchez, hermano! Jugó de qué Sí ¡Uy, qué bien se le hicimos, chicos! Miren, 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 miren ¡Pumba! ¿Qué mierda fue eso? Vamos, más fuera ¡Oh, oh, oh! Y también tiene esta habilidad Han creado al mejor Saint Maximil del juego Tremenda pared Oye, fuera de bromas El rival juega bien Fuera de bromas El rival juega bastante bien Chicos Miren cómo juega Es un enfermo ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Que lo tire! Dios Mucho respeto, amigo Y una de las cosas que le tenía Vamos, no envidia Pero que sí Se le reconoce demasiado Son a la hora de hacer chilenas Chicos Que si Cristiano Ronaldo lo dice Es por algo, ¿eh? Tal vez estemos en serios problemas ¡Bien, The League! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí, Maximil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miren, miren la... ¡Tarán! Un dato curioso, amigo Hugo Sánchez Tiene un record en el Real Madrid Y esto es fuera de bromas, ¿eh? Hugo Sánchez tiene el... El record ¡Ay! ¡Pomba! ¡Mua, hermanos! ¡Me recuperas! ¡Se le ha Wandowski! ¡Miren esto! ¡Y el Padre Cacá! ¡What! ¡Ah! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡La cagué, hermano! ¡Ya lo sé! ¡No me digan que la cagué! ¡Verd... ¡¿Qué mierda fue eso?! ¡Qué bien Timber! No, Timber, chicos Timber, Timber Está en otro nivel Timber literalmente Está en otro nivel, hermano Fuera de bromas Uno de los mejores laterales Del juego Sin exagerar ¡Pomba le Wandowski! Padre, Faktus Chicos Chicos, ojo que... ¡No! ¡Qué calgada! ¡Ronaldinho! Chicos Chicos ¡Divu! ¡Divu! Tremendo kickoff Lich, hermano No me acordaba del kickoff A ver, el what? ¡El what? ¡Pomba! ¡No, hermano! Para ustedes ¿Cuál es el máximo ídolo Del Real Madrid? Yo diría que chicharito ¿Cierto? ¿Cuál... ¿Cuál... Para ustedes ¿Cuál creen que sea El mayor ídolo? Vamos Que tienen muchos ¿Sabes? Porque ahí Han pasado grandes jugadores Por ahí Pero vamos Para ustedes ¿Cuál es el máximo ídolo Del Real Madrid? ¡Ojo! ¡Qué bien! No, amigo ¿Cómo estamos jugando? Fuera de bromas ¡Ja! ¡No, hermano! ¿Cómo estamos jugando? ¡Por el amor de Dios! ¡Cody! ¡Deja el control! ¡Deja el control por una vez, amigo! ¡No! El pase era para Gullit Por culpa de un gato El gato no me dejó dormir Amigo Nada más escuchaba A ver, no hacen así los gatos ¿Sabes? Pero casi ¡El Divo! ¡El Divo! ¡Claro dispara es gol! ¡Fuera de lugar! ¡Qué grande árbitro! Chicos, el Divo Martínez Ni siquiera se aventó a detenerlo Porque sabía que era fuera de lugar Anticipándose a todo, hermano El Divo A ver, Messi Bueno, Messi Bueno, Messi Messi ¿Te quieres detener un poco? ¡Pomba! ¡Pomba! ¿Qué carajos fue eso? ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Mal parados! ¡Chicos! ¡Mal parados FC! ¡Qué grande la falta! ¡No! ¡Sí! 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 ¡No, chicos! ¿Cómo jugamos? De verdad Hermano, detengan Detengan al Poddy Chat, que el Poddy Está muy roto últimamente No te atrevas ¡No te atrevas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Era un golazo! Ahora que empecé a utilizar los tips Los voy perfeccionando poco a poco Y hermano, fuera de bromas Me está yendo mucho mejor, eh Miren esto ¡Fuera de bromas, hermano! ¡Vamos! ¡Mis respetos totales! ¡Qué bien, Messi! ¡Chicos! ¡Yankara, Messi! ¡Miren cómo jugamos, Chat! ¡Chat! Están orgullosos de mí, ¿cierto? ¡Eso es falta! ¡Claro que sí! Amigo, Maximín va desnudo por el campo Deténganlo Sí Bien No me jodas Bien A ver Que yo cancelo ¡Mira, Messi! Chicos, el Goat El Goat aparece de nuevo ¡Lewandowski! ¡Lewandowski le quitó el gol a Messi! Bueno Bueno Bueno, Lewandowski No, amigo, era demasiado Hola, Cody Buenas tardes Te diste cuenta que tienes Un zorrillo en la... Un zorrillo en la cabeza Pero es estética, hermano Mira, mira, mira Hoy me puse linda para verte No, amigo, era demasiado Ng재 ¡No, amigo, hermano Te escucho